Ahora nos encontramos con Emanuel Palomares, ¿cómo estás Emanuel? Bien, en domingo, activo, con mucha energía, grabando los promocionales, otro de los tantos de Solo para Mujeres. ¿Qué es lo que te motivó a entrar a este show? Que es un homenaje para la mujer, principalmente. Es un show dedicado para ellas, solo para ellas. Y también me estoy divirtiendo, la estamos pasando muy bien, mucha energía, distintas culturas, nacionalidades, entonces se viene bueno. ¿Cómo se preparan físicamente? Haciendo mucho ejercicio, comiendo sano, tenemos coreografías, mucho baile, que también es cardio al mismo tiempo, entonces nos ayuda. Es un combo completo, un poco de todo, para vernos bien y sentirnos bien también. Claro, ¿cuántas horas al día ensayan? Estamos ensayando a diario, es relativo, va variando, pero cuatro horas, cinco horas, más o menos. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado estar en el show? Uf, ¿qué es lo que más ha costado más trabajo? Vaya, es un reto más, es otro reto de los que me encanta tomar y al hacer un nuevo reto, pues entras con toda la actitud, pues a descubrir cosas nuevas y lo que ya sabes, tratar de mejorarlo. Entonces, vamos bien, la cosa va bien. ¿Eres bueno para el baile o se te facilita o te gusta el trabajo? Pues debo confesar que me encanta bailar, como venezolano, supongo que estoy en un poco de ahí. Claro. Y pues le meto ese sabor, me disfruto, no soy bailarín profesional, pero me encanta, me disfruto la música, los ritmos y esto tiene solo para mujeres, entonces para mí sí es un disfrute. ¿Qué tan importante crees que sea este tipo de bailes para la pareja o para las chicas? Pues bueno, siempre es nutritivo, siempre la mujer, pues también es necesario complacerlas a ellas, entonces eso es lo que estamos haciendo con el show. Claro, ¿cómo se llevan entre todos? ¿Han tenido buena química todos? No nos soportamos, no nos soportamos, nos llevamos mal y los ensayos son, no, no es cierto, lo pasamos muy bien, te digo, muchas culturas, nacionalidades, experiencias nuevas para muchos, amigos, otros colegas y otros que se convierten en amigos, entonces está quedando algo bien bonito. ¿Cuál crees que es el atractivo de este show? Vaya, hay mucho atractivo en el show, tenemos una producción de primera, mucha calidad, tecnología, iluminación, vestuario, te digo de nuevo, culturas, edades, hay mucho, mucho atractivo en el show, para todas, para todas y van a poder decir, este, este me gusta, este también y aquí también. Oye, ¿y a ti no te daba un poco de pena bailar o se te da fácil el ser extrovertido al bailar? Porque hay gente que a lo mejor un poco está más trabajo en esa parte, ¿no? Disfruto, para mí es un disfrute, son coreografías, tenemos coreógrafos profesionales haciendo su trabajo y pues uno lo sigue y trata de hacerlo lo mejor que pueda, entonces es un reto más, es un reto más donde tienes que poner y sacar lo que traes, tus herramientas, no deja de ser un personaje también, no deja de ser un aprendizaje, entonces vamos bien. Sí, este, ¿cuánto tiempo tienen de, cómo se llama? De fechas para... De fechas, de fechas, por lo pronto estrenamos el 20 de septiembre, espero que estén ustedes por ahí, el 20. Espero nos invitan. Y el 22, 23 y 24 estamos en el Centro Cultural Número 1 con las funciones de sol para mujeres. Van a tener gira por Estados Unidos, este, República Mexicana, ¿no sabes? Esperemos que sí, esperemos que sí, vamos a ver cómo va fluyendo por lo pronto, eso es lo que te puedo decir de las fechas. Ah, ok. Oye, y rápidamente, de Tierras Salvajes que se acaba de estrenar, esto, platícanos nuevamente tu personaje y también cómo te sientes de participar. Estoy contentísimo, ya terminé de las grabaciones, para mí es garantía que es un proyecto lleno de... Es de mucha problemática, es complejo en muchos aspectos, la gente va a poder juzgar, si lo que ve está bien, está mal. El personaje es totalmente aspiracional, me encanta el ejemplo que va a enviar o el mensaje. Se le van a presentar muchas adversidades en el transcurso de la historia. Es un chavo que quiere crecer, superarse, quiere ser mejor, pero pues no tiene dinero y eso basta para que todo el mundo lo juzgue y lo haga menos. Entonces vamos a ver cómo va a demostrar él, o a tratar de demostrar que no es necesario el dinero para hacer feliz a él. Claro, ¿qué es lo que más te gustó de tu personaje? Justo una de esas características que maneja, las características que le aplaudo, que si existiera Uriel en la vida real, me gustaría que fuera mi amigo. Es un tipo que tiene metas claras, es humilde y se va por el camino limpio, no va aplastando a nadie. No, pues muy bien, pues muchas gracias Mario, pues invita al público a que no se pierda el show próximamente. Pues los invito, me encantaría verlas ahí, verlos ahí el 20 de septiembre en el estreno. Hay mucha sorpresa, hay mucha expectativa, lo que les puedo decir es que nos la estamos pasando bien. Y en las funciones seguramente nos la vamos a pasar mejor. Ven y pásala bien con nosotros, solo para mujeres, 20 de septiembre. Muchísimas gracias. A ti. Bye. Bye.